Buenos días, buenos días, los billetes de lotería Buenos días, llegan los billetes de lotería a tu casa No va a querer, no va a querer, no quiere dejar de ser todo No, es que está todo tan feliz, con un billete, mire, con un billete Si usted puede ganarse la lotería ¿Qué dice? No lo quiero ver De verdad, va a dejar de ser pobre, va a pasar a ser rica ¿Qué dice? ¿No va a querer? ¿O no está mamá? Yo soy hija Muchas gracias entonces, nos vemos a la próxima Esto me está yendo mal ni para la taza de café ganado Si me he llevado a río ahora, para la taza de café ganado Pero el primer Dios que ya voy a hacer es que venga loca Buenos días, buenos días Estás quedando en ninguna manera la casa Un día Un globo viene dejado amarrado, ay cómo, si no hay nadie Pero vamos a seguir aquí Me falta un perro, si es un montón quedando todavía Primeramente Dios, vamos a ir a ver Vamos a seguir aquí Esta casa está sola también, ya huelan los huéspedes de ahí Ya la regué ya, mami Y según yo, en esta casa tenía esperanza Por la vez pasada aquí vendí, vendí bastante Buenas Bueno vamos a ver, los pies no saben mucho los lugares juntos Vamos a ver cómo nos va por aquí Buenos días Buenos días Buenas 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 Hola joven, qué tal Pues por aquí bien Miren por aquí le ofreciendo los billetillos de las derillas Ah y eso No sé si va a querer Fíjese que ahora se juega Hoy es la última El día del sorteo Ah qué bueno Tornamos a unos 50 billetes No sé si creo que se juega más o menos ¿Cuánto es el premio? ¿Cómo? ¿Cuánto es el premio? 150 mil 150 mil Eso es el premio No sé si va a querer Fíjese que ahora se juega en el sorteo Oye, oye medio niño 150 mil Deja de ser pobre macizo Ahora aproveche los billetes Mire, si Carlos es pobre Ahora puede pasar a ser rico Él dice, mire Así como usted que tiene esa tiendita Bueno, va, tiene dos cositas No hombre, hoy puede cambiar su vida Si crea usted que es muy poquito Por aquí tengo más Por aquí está Espérame que este buraco Ya me traigo por aquí Aquí está Mire, si no es poquito lo que hago Mire Y ando preocupado ya Porque es el último Yo aquí quiero dejar el premio Pero yo ni una vez he ganado Pero ahora puede ser su suerte Ahora le traigo la celta hasta la casa A unos 50 Cada billetillo Bueno, unos 50 A 150 mil dólares ¿Así? Ya puedo invertir en el negocio No hombre Puede ser hasta una lancha ¿Qué se puede conseguir para pasar a Quimio? La lancha Sí Es de que hay bella Va a ver, yo tengo una moneda No, lo que haga es que rebúsquese por ahí Si hay más de la familia Por ahí, dígale de un solo Tal vez quieren ellos también comprar Que por ahí venire, mire Hemos hecho vendesos por todo Solo que aquí, en este sector de Quimio No, no he podido Allá la gente está Ah, sí Por aquí está Unos 50 mil dólares Unos 50 mil dólares Ajá ¿No va a querer más? No, solamente Solo uno No hombre, debería aprovechar ahorita Recuerden, mira, hoy al mediodía Se hace ahí el corteo Al mediodía ¿Usted no lo va a estar haciendo? Ya va a ver, ahí me dice las indicaciones En la oficina, donde está y todo Ahí, ahí está Espera, voy a ver Si tiene el pacho, qué cosa Ahí tiene el reverso Ahí tiene todas las indicaciones Végalo ahí, está todo Buenas Buenas Hola, buenas Hola, buenas, mucho gusto Joven, ¿Usted es por aquí también? Sí, sí Tengo que comprarlo Tiene aceite, ¿no? Mira, aprovechando que él no tiene aceite Yo le mando billetes de lotería Yo le mando billetes de lotería Le mando a este joven A él te acaba de comprar A un joven ahí Hoy se va a hacer el premio ¿Cuánto es el premio? 150 mil ¡Chaco! 150 mil para que deje de ser pobre Pero a mí me mandaron a comprar aceite ¿Y qué vale? Pero, mire ¿Cuánto cree usted que va a comprar aceite Si usted compra el billete Y se gane ese premio? ¿Cuánto cree que va a comprar? ¿Va a dejar de comprar una botella? ¿Va a comprar un montón de botellas? ¿Por qué? ¿Por qué me lo mando? Puede poner el susto Pero si me llega a pegar la señora Pues si no le compre el aceite No le pega, hombre Si no se va a arrepentir ¿Quién sabe? Mire, si no se lleva el premio Directamente ¿Y cuánto vale? 150 mil para cada billete ¿Qué vale? Para lo del aceite Hoy no tengo aceite ¿Va a imaginar? De pura mala suerte para usted Pero buena suerte para mí ¿Qué le digo yo a la señora? Este billete Aprovechenlo ¿Y qué me perdieron? ¿Y qué me perdieron? Ahora ¿Cuándo se gane? ¿Qué le voy a decir? Le voy a dar la sorpresa ¿De acuerdo? ¿Qué tal me lo gano? No dilata mucho tiempo Ya es medio día Tenemos el premio Aprovechenlo ¿Sabe por qué? Ahorita usted puede llegar Tal vez queriéndole mentir a ella Pero no le va a poder mentir ¿Sabe por qué? Porque tal vez me di Usted ya va a saber Que usted es el ganador De esta cosa Bueno, lo voy a comprar Pero ¿sabe qué? Hagamos una cosa No voy a pasar cerca De la casa Porque no me va a decir Que yo me gaste el tío Si usted vive por ahí Mira que yo ando por ahí cerca Usted silveme Porque ya no pasa Porque yo me voy a caer Vamos a ver Vamos a ver ¿Cuál es su silbido? Quiero ver su silbido Porque bueno Ah, no puede No puede silbar Viene, no creo Sirve para ver Porque así le voy a conocer Yo el silbido ¿Vale? ¿Estamos? ¿Ya lo caché? ¿Está vestido? Ajá ¿Es así? ¿Uno va a querer o cuánto? Y no solo para la bolsa de aceite Ando pues Y no solo esto Serviendo la señora Ahí va usted cual ahora Está realizando bien esto Cosa Y él ya le compró uno Así lo tiene el primero Ya Si es que él quiere ser ganador Es que aquí No hay que dejar de ser pobre Gana 150 mil dólares Ah, de todos modos ¿Y qué voy a perder? Pues voy a ganar Sí, listo ¿Usted lo va a escoger o solo? Sí, de nada No, como no Como usted le... Como usted me va a ganar Doble No, pues yo lo estoy No, no se lo puede perder Para este lo voy a agarrar Este ¿Estamos? Y le va a querer lo 1.50 1.50 vale cada ticket No, pues ese es lo que me ha gifts a su bocado ¿Qué cree que? Entonces esperé por ahí A las 12 del mediodía Ahí va a ser... No va a pagar por allá Porque no va a dejar Adiós nombres Que, pues sí, has comprado Cuatro Ahí me regala otro Porque va a meter algo malo Lo tengo pues aquí, si lo va a coger usted Me va a comprar uno usted también ¿Cree que no lo van a ganar? Debería ganar al linojero Si tiene la posibilidad Compre uno de ellos Usted no le va a decir también No, no, no No le voy a decir Sabe que él está preocupado Después no se va a arrepentir No se va a arrepentir Gracias entonces No se va a arrepentir Se lo vemos mucho Se lo vemos más rato Los billetes Maestro Ahí usted se atiende a la radio Ahí está la radio La Picosa Bueno pues Hola amiguitas ¿Que tal? Buenas Ando vendiendo billetes de lotería No se si querían No hombre, pero deben aprovechar Dejen de ser pobres No quieren ganarse el premio 250 mil en el premio Eso O estamos en grasa Miren, con eso va a ser más Ustedes ganan el premio ¿Que tal usted se lleva el premio? Acuérdate que la suerte no puede andar oyendo Mayormente le ha venido hasta la puerta a su casa Y es bien difícil que alguien En vender al viento Si, compramos uno nomás Y compramos la mitad de lo que vamos a comprar A uno se cuenta cada billetillo A uno se entende Debería llevarse uno a uno Para comprarme un asiento Ay por dios Aunque sea uno a uno Para comprarme un asiento Deberían aprovechar ahora ¿Sabe por qué le estoy robando? Ahora miña Hoy mismo a las 12 de mediodía Se debería hacer el premio Por premio ¿Uno? No vamos a comprar nada más ¿Uno? Sí ¿Pero quiere coger usted? ¿O por? Piense que voy a comprar el mío también ¿Yo lo puedo coger? Sí Disculpa Venga Vamos a ponerlo Y para saber el premio ¿Cómo va a hacer? No, vamos a ponerlo ¿Cuánto dijo? 1,50 Ya estamos apresurados Ya casi va a ser la 9 de mi Ya casi va a ser la hora de verlo En la radio dice que va a estar saliendo Ahí va a estar saliendo Ahí va a estar saliendo Ahí va a estar saliendo No, hombre Llévense el billete Ay no, ya lo llevamos Pues si como tiempo la plaza Ya tenemos piloto ya Y escuchen ahí Ahí va a estar saliendo el premio Está bien Los billetes, los billetes, los billetes El último, el último Muchachos Buenas ¿Qué tal? Bien bien ¿Van a querer los billetes? El último 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 Es como una rifa Es como una rifa Es como una rifa Ahí el ganador Se lleva 150 mil dólares Mire Hay para allá He hecho vendesón De números Ha vendido Hay para allá No puede que haya visto Hemos vendido varios Hay para allá Así de que ahí tienen ustedes La oferta también ¿Ustedes tienen alguna? No, pero nosotros no andamos No Hombre, que sea para uno ¿Qué tal? Ahí está la oferta para ustedes No Mira, está el 3, el 4, el 7 El 9 El quedado aquí No No, pero ¿qué haces? Ustedes están lavados A cada uno A cada uno Si le hiciera una rebaja 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 No puedo hacer una rebaja ¿Sabes por qué? Porque el billete a mi Así me lo ponen Una y la otra es esta El premio solo oiga 150 mil dólares Ajá Por una rebaja Sí Lamentablemente Mira, aquí está el número Es el número 1 Ajá Es el número 6 Ajá 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 Júpones Tarjetas Ajá Es que todo Aquí está En la radio La Chevere Ahora al mediodía Va a ser abierto Y lo van a transmitir Por la picosa también Es que ahí está transmitido En las dos radios Lo van a dar Ajá En las dos A las diez radios Pico Ajá la chevere Dos radios Dos radios Y las radios no van ahí En el premio No, pero en realidad ¿Cómo van a ir en el premio? Ahí van a estar los premios Ahí van a estar Ahí van a estar anunciándose Sí Ajá Ajá Puyasi hoy A las doce A las doce A las doce de mediodía Va a ser ahí Ay yo le había dado Eso es como que era cero Es que este es bien Para más Lo siento Es que el piensas poco puede leer Es que como él Es tipo Yo los números no me los sé casi Yo no me los sé Nada Él es el Ay Dios Estoy escuchando en alfabeto Pues sí, no sé si van a crear algún billet No, fíj La oferta está pero Pero no calidad Está a calidad Nosotros no andamos pero Mira ahorita deberían salir ustedes Hombre de la pobreza Si ahorita no andan Y se vienen rebuscado Aunque sea prestado 1.50 No, pero Él préstale 1.50 No, pero Para comprarle una de él Nosotros no somos Esos que vamos a andar pidiendo pistas a la gente Para comprar un bolado de ellos Tal vez Imaginen que sea Tal vez un gran ratero que es ¿Cómo va a creer? ¿Cómo va a creer? ¿Usted mismo ha leído todo aquí? No ¿Usted mismo ha leído todo? No, nosotros no Bueno pues Que les vaya muy bien ¿Qué quieres hacer? ¿Ves viejito? ¿Cuándo me las hace a mí? ¿Qué mañoso es? Mira el caminado Mira el caminado Todo aguambado ¿Ves viejito? He visto Es un gran ratero Mandándolos a pedir pistas prestados Para comprar los papeles ¿Cómo vamos a andar prestados? Nosotros ¿Con qué cara vamos a ir a pedirle pistas a la gente? Apareciste amor Hola mi amor Ya no es haciendo mi hija Pues chica con vos ¿Vos no te apuras cuando yo te mando a traer algo? Exacto amor Si por la tienda andabas Y no andaba haciendo nada malo Pero imagínate desde que horas y nunca llegabas a la casa Lo que pasa es que estaba ocupado ahí en la tierra ¿Qué estabas haciendo? No es que se le llenó Mira, tanta gente estaba comprando Ahí ni se le llena ¿Y qué tanto estabas haciendo? ¿Qué rato te mandaste a traer ese aceite y nunca llegaste? Después ya estas que quieres la comida rápida En el momento que yo llegué estaba ahí Él no estaba atendiendo Y como solo él está ahí No está la muchacha Y como que si enterrado lo tiene ¿Por qué nunca te apurabas? ¿El qué? ¿El aceite? Te estoy diciendo de que había bastante gente Por eso No Ay mi amor ¿Y el aceite dónde está? ¿Dámelo? ¿Dámelo? No es que no había Y de paso te tardaste una eternidad Y ahí me venís a decir que no hay Así como yo era el último de la fila Era lógico de que De último me iba a atender Y solo para decirme Que eres vos que no había No había Sí, es chulada Vos, verdad No, pero Yo no sé Pero yo quiero ese aceite No es que no había Y como ahí estaba Especialmente que un señor andaba ahí Que no lo conozco Andaba diciendo Y con gente desconocida Andaba diciendo Pues mi amor Es que... Que te explique Porque estaba un señor ahí Estaba platicando también Con el de ella en la tienda Y le estaba diciendo Que el premio mayor Era de 150 mil dólares Pero nada Y que tiene que ver eso con el aceite Oye, me puede esperar Son 150 mil dólares Que el señor andaba vendiendo Con esto Lo querido Y que... No me vayas a decir Aproveché la ocasión El momento adecuado Y este... Y como el señor hace Mis labios pueden hacer Y como no hay el aceite Es que... No nos caen más los 150 mil dólares Ah, sí Y ahora con que te voy a freír Los huevos Con los 150 mil dólares ¿Y te lo van a ganar? Pues sí, imagínate Me dijo ¿Estás seguro que vas a ganar eso? Me dijo Este es el ganador Me dijo Este es el ganador Mira, esto te vas a comer ahora Esto te vas a comer ahora Y cuando ganemos los 150 No lo bote Es como... Es como... Es como... Es como... Y cuando me gana los 150 mil dólares Gracias a Dios Pero imagínate Yo para... Camionada te voy a traer de aceite Oíste cuando me gane los 150 Lo último que tenías Y vos me salís Con comprar eso Si me dan ganas la oferta No mi amor No seas así Mira, a ver Está botando el dinero No lo bote No lo desperdicie Tanto que costó Imagínate que casi no sabía No costó mucho Unos 50 mil dólares Ay, sí Unos 50 mil dólares Pero acordate que no tenemos Para estar comprando Sí, yo sé mi amor Imagínate como hay el aceite Y la producen Oye, eso te comenta Y yo ya me voy No, ya así mi amor Ay, eso te vas a comer o viste Uy, chica mi amor Vos como vos sos Qué larga idea Yo todo por hacerle caso A ese maestro Mano Estoy volado Como que fue el diablo Me lo voy a ocupar Amor, esperame mejor Buenas 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 ¿Qué tal? Mucho gusto Por aquí ando vendiendo billetitos de lotería Billetitos de lotería Billetitos de lotería ¿Cómo está la cosa? Explícame un poquito Mire, por aquí estamos ahorita avisando Que ahorita será el sorteo Ando vendiendo un billete Cada billete vale unos 50 Unos 50 Unos 50 Qué bueno Así de que ahorita el premio Es de 150 mil dólares 150 mil dólares 150 mil dólares Eso es el premio que va ahorita en juego Así de que Si usted quiere ser uno de los afortunados ganadores Le invito a que compre los billetes Que tal un suercaso verdad Así es Invertir Imagínense que invierta una cantidad Y que vaya a ganar esa gran cantidad De 60 mil Es un numerito bastante bonito Es Es Puede ser cualquier cosita uno Ya que es un dinerito activado Y usted es listo para que usted sepa Pues de que ¿Dónde estará el premio? ¿Cuánto? El premio estará en el Chever Ahí le estarán anunciando Estarán anunciándolo también Ahí en la Valle de la Piposa Ahí estará también anunciando ¿Eso va a ser ahora mismo? Ahora mismo A las 12 del mediodía 12 del mediodía 12 del mediodía Ya casi estamos a punto Ya los últimos No pues cuantos Dice que carga allí Mira aquí anda ahorita Conmigo Hábleme Pues mira aquí le voy a hablar de mayoría ahorita Ando 10 billetes 10 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 15 15 15 Bueno vamos a probar suerte Vamos a probar suerte Deja de ser pobre Eusión no pues allí uno nunca, bueno nada el dinero nunca está de mapa nunca está de más así es bueno pues entonces déjeme ver aquí es ahí se anda y si le gusta pues déjemele con todo como no vamos a andar a ver si aquí nosotros amanecemos ah pues 15 dólares dejando aquí ya de 17 así es, y prueba lo vemos que lleva el 3, 4, 6, 9 mira pues todavía que bueno mira pues pues entonces vamos a probar después entonces me quedo con los 10 que bueno, aquí está si que vuelto no anda ahorita no anda vuelto no anda ahorita mire pues amigo me voy a demostrar mi gentileza y yo pues siempre hago esto bueno con los amigos pues mayormente con los que andan en la rejusca usted sabe va esta cosita uno lo hace por necesidad así es quédese los allí quédese con los 5 dólares muchas gracias entonces ahí quedamos amigos bueno muchas gracias entonces bueno pues yo le agradezco también que bendición a que Dios me diga hoy que bendición grande y y y y y